Buenos días, ya nos acabamos de levantar y creen que mimi está dormida. Tomás está dormido, voy por mi teléfono, porque me lo voy a poner acá. Me voy a poner a cargar, ay no, la maquizó un chorro de tiradero, miren el atascadero que tiene la maqui, tengo que limpiar, y ya estamos empezando a tomar cafecito, pero muy ligerito, miren, este va a ser el mío, Cullito y Yayo. Le echo dos cucharadas de azúcar, una leche media, así para completar las tres, y le echo así de café, le echo nada más muy poquito, así, más para que pinte y medio le dé sabor. Y el dúo también así poquito, para Cullitos y un poquito más. Y ahora le voy a echar el agua. Listo. Bueno, nada más le voy a mover, despertó la princesita. ¿Verdad, mami? Ay, ya se había levantado descalza. Y ayer se resbaló mi princesita y se pegó en mi cabecita, por eso le digo que no se tiene que parar descalza, ¿verdad, mami? Ay, le voy a cambiar el pañal, ay, no, tengo una hueva de recoger ahí, de lo, no, bueno, no sé ni por dónde empezar, hueva no, ya necesita limpieza, pero no sé por dónde empezar, ahí con la maqui. Un atascadero hizo pipí, popó, arremó el trapo con el que duerme. Perdón, te enseñé su peina, ¿verdad? Este, arremó su trapo con el que duerme. Este, ya está atascado de pipí. Ay, mamá. Ven, reina, acuéstate. Acuéstate, ya, pido. Ya, pido, ya, pido. Así es pido, ¿verdad, ché, pido? Sí, también tiene un pido el ayapí. Sí, ya la maqui ya está bien, ya, ya está sana, nada más este, lo que tiene que hacer, nada más lo que le hace falta es recuperar el peso, para mami. Tienes fío, ¿verdad? Tienes fío. Ay, qué moza. Sí, mami, tiene un fío lo ya fiz. Rápido, mami, que me estás esperando, papá, papá. Ya puse a calentar el desayuno. Ya estuvo esta princesita, nada más que miren con qué zapatos quiso ponerse. Nada más, mami. Ay, ya le voy a dar de desayunar. Le voy a dar pancita que sobró ayer. Como camina de que le quedan grandes. Le voy a dar pancita que sobró ayer. A ver qué tal. Voy a hacer chilito verde con patas de puerco o de cerdo. Ya puse a hervir el tomate con el cilantro. Y le voy a echar un poquito de sal. Ahí está. Y aquí estoy asando los chiles. Aso los chiles porque le da un toquecito. Le da un toquecito así asadito, rico así. Bueno, esta cantidad de chichar, a un kilo de tomate, unas tres ramas de cilantro. Y aquí ya estoy cociendo las patas de cerdo. O sea, ya está haciendo ruido, le voy a bajar la flama. Le voy a dejar como unos, qué será, cinco, cuatro minutos le voy a dejar. A ver cómo sale. Ya están hirviendo los tomates. Nada más que esperan a que de este color, ya no, si se dan cuenta ya no tiene el mismo tono de verde. Tenía el tono este verde. Ya tienen que estar así. Los voy a dejar hervir un poquito. Y ya les apagó. Miren, ya se cocieron las patitas. En cuatro minutos estuvieron. Ya están, ya está mi cacerola. Y al tomate le quité el caldito y le eché el caldo con el que se cocieron las patas. Ya molí el tomate. Ahora lo voy a echar a sazonar, ya está saliendo. Eso. Ya está sazonando el guisado. Voy a probarlo. Vamos a probarlo que ya esté bien de sal. Ya, ya está bueno. Ahora le voy a echar las patitas para que agarren sabor del chile. Y el chile se sepa también. Se incorpora el sabor. A la de Mimi ya le eché salecita. Ya está arreglada sal. A este le eché calabacitas. Pero ya, un ratito más ya sé, ya está. Este. Voy a echar las patas. Y sale bien sabroso. Ya lo he hecho. A mi esposo y a mi hijo, como les gusta. A mí también. A mí también. A la de Mimi. A mi esposo. Ya estuvo. Ahora que llevo un rato, ya luego ya lo arregló con ese mismo calito. lo arreglo o como quiero yo que quede de de caldoso ahora vamos a tomar sabor ya hierve con las patas ya quedó rico esto ya le voy a vaciar el caldito ahí se vende ustedes como lo quieran de espeso como ya es poquito se lo voy a echar y así es como queda lo que está voy a lavar mi baño no, ya lo lavé, nomás lo voy a secar y miren así ya quedó mi baño quedó nada más que se seque y ahí se patitas este ahí este es de allá arriba del foco unas toallitas el rollo voy a poner jabón y así queda esas rayas las rayas negras son de que este ya se le está botando lo blanquito todo era esas rayas negras y aquí acomodé también aquí voy a poner jabón porque ya no hay esto para la cara este cepillo y así es como queda mi baño y aquí voy a poner de una vez la toalla esta misma la voy a secar acá porque quedó como rayada rayada bueno así se galo este hilo así ya quedó así se ve de acá ahí está ya todo ya acabé ahora ya vamos a comer miren ya ves ese tapete del baño ya quedó ahora sí mi baño ahí tienen que arreglar esa puerta porque ya se atora mucho si se dan cuenta ahí no, no pases mamá está todavía húmeda ahí ahí se hinchó entonces esto ya no deja ya no deja cerrar el paco ya tienen que arreglar se va a seguir arruinando vente mami creo que ya creo que ya hizo popó mi mami voy a cambiarlo me voy a dar un baño que creen que veo que ya me hace daño que ya me hace daño este el cloro empezó a silbar el pecho siento como aprentado acá no sé por qué mi corazón me irritó mucho bueno pues me voy a dar un baño ahorita nos vemos vamos a ir a la fiesta de de una amiga entonces por ahí ahorita nos vemos ya estoy lista ¿qué tal? pues fue arrepentino la fiesta porque pues no no ya estaba acostada porque me dolía mi garganta de de que este de que como les dije que lavé el baño se irritó la garganta y me silbaba el pecho el acá y este entonces ya estaba yo acostada ya me habla mi esposo que si íbamos a la fiesta y pues ya ya nos vamos a ir ahorita y ahorita este me vestí normalita pues sí estos tenis y esta playera este sudadera y pantalón de mezclilla ya es todo ya también ya arreglamines ya la peiné y ya ya está que ya nos vamos y me voy a llevar esta chamarra ya está esta me gustó mucho porque ahora no sé por qué a veces me siento ancha a veces me cierra no si me cierra pero a veces siento como si estuviera a punto de no cerrar un hito miren chiste que es esta una vez me la voy a abrochar así está le gustó mucho si ya llevo cuatro bocas voy a taparme la boca así está bueno así se admira en el espejo bueno ahorita ya voy a tapar también a mimis y ahorita nos vamos nos vemos por allá venimos a ver un pastel para mi amiga para llevarle no pastel o gelatina gelatina ¿verdad mami? ya no les dije que qué tal salió el guisadillo esto salió bien sabroso nada más un poquito axidito quizás si es la temporada en que sale el tomate axido me tapé para salir porque como les dije anda así como si estuviera enferma de la garganta pero no nada más se me irritó la garganta este salió rico el chilito verde ese es el de la cámara mama y este bueno y entonces ahorita nos vamos por allá por la fiesta a ver qué tal nos la pasamos ven ven mi mexica y cantaste nacieron todas las flores en la fila del guantismo cantaron ya lo pedí ya pidió el deseo ya bueno pero por escrito por escrito y antes mordida 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 ¡Gracias!